TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Orden de captura contra cuatro policías por su supuesta vinculación a un caso de narcotráfico. En Briseño cambian a comandante de la estación y a todos los policías por denuncias de corrupción. Pago de pasajes en bus con tarjeta, alternativa para evitar las vacunas a los transportadores. Comisión de Derechos Humanos del Congreso asegura que el gobierno no ofrece salidas a la crisis carcelaria. Bellavista tiene 15 días para solucionar sus problemas de atención en salud. Cerrado por varias horas túnel de Occidente por derrumbe en el sector mestizal. Incendio destruye tradicional lugar de venta de empanadas en Envigado. Superado temporalmente rastreamiento de energía en 10 municipios de Antioquia. EPM no descarta nuevos cortes del servicio. Obras del túnel de Oriente continúan e incluyen tala de árboles para preparar perforación de la montaña. Envigado estudia la implementación del pico y placa en el municipio. Presidente del grupo Sura de acuerdo con una reforma pensional en Colombia. Wikipedia, Wordpress y blogs independientes inician paro en internet por ley SOPA. En deportes esta tarde será presentado en Bogotá José Pekerman como nuevo técnico de la Selección Colombia. Orgullo Paisa de ciclismo lanza SOS a empresa privada para poder subsistir. Elecciones en Bello perjudicaron las actividades en la unidad deportiva. Y más adelante en el postre ejercicios para acondicionar el cuerpo a la hora de ir al gimnasio. Además troncheras saludables para sus hijos y un antojo delicioso con helado de yogur y fruta. Los espero. ¡Gracias!